Si te haces esta despedida, no te vuelvo a ver ¿Cómo cambia la vida? Si perdí en la partida, más de lo que aposté ¿Cómo cambia la vida? No te importas una mentira y la mentira es sola ¿Cómo cambia la vida? Si solo un sueño es la salida, no te importas a final ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo cambia la vida? Si ansiamos el dolor Y nos gusta quedarnos En silencio y acordarnos de un amor que se nació Soné con morir en tus brazos No sé con el alma y se apretas los tiempos No sé con el alma y se apretas los tiempos No sé con el alma y se apretas los tiempos Si veníamos atrás No sé con el alma y se apretas los tiempos ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo cambia la vida? No sé con el alma y se apretas los tiempos Que se lo anjó Soñé por morir en tus brazos Me lindicé con el alma en tus brazos Y me podré comenzar a vivir Cuando tuve la vida Soñé por morir en tus brazos Y me podré comenzar a vivir Cuando tuve la vida Y me podré comenzar a vivir Soñé por morir en tus brazos Y me podré comenzar a vivir Cuando tuve la vida Cuando tuve la vida La vida